Grandes proyectos crowdfunders, hoy hablamos de cómo gestionar grandísimos proyectos lanzados por crowdfunding, financiación colectiva. Veremos cómo se pueden gestionar proyectos tan grandes como un museo, el mismísimo Museo Alien de Barcelona, que ahora mismo está en campaña. Vamos a analizar cómo le va y analizaremos también otros ejemplos para que tengáis claves para lanzar vuestros propios proyectos. Así que ya lo sabéis, si queréis claves todas las semanas, no os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vaná con YouTube. Hoy hablamos de grandes proyectos. ¿Os imagináis un museo lanzándose por crowdfunding? El crowdfunding parece increíble. Mucha gente piensa que el crowdfunding es para pequeños proyectos y para micro donaciones, pero en este canal sabemos que no es así. Grandes marcas como Hasbro, Mattel, Xiaomi, Segway hacen crowdfunding constantemente y aquí vemos ejemplos brutales. Por si fuera poco, tenemos exponentes como la plataforma Kickstarter que está alcanzando ya los 9.000 millones de dólares recaudados en su propia web. Así que hoy veremos cómo hacer crowdfunding para grandiosos proyectos y aprovecharemos para lanzar claves interesantes para todos vuestros proyectos. ¿Os apetece? Pues vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, aquí tenéis la fantástica, increíble, maravillosa y majestuosa presentación de hoy. Vamos a empezar por una cita. Porque sí, me gusta empezar por citas célebres. En este caso, de John Wooden, que ahora veréis quién es. Pero antes, centrémonos en esta magnífica frase. En los pequeños detalles, que son vitales, nos podemos encontrar las grandes cosas que pasan. Porque las pequeñas cosas llevan a grandes cosas que pasan. Y esto es importante, los detalles son importantísimos y lo vamos a ver hoy. Si solamente pensamos en grandes números, pero no cuidamos los detalles, nuestro proyecto no va a funcionar. Y hoy lo vamos a ver con ejemplos reales. Bien, empecemos por la primera clave, pero antes os he prometido este enlace a Wikipedia para que conozcáis la figura de John Wooden. Y también todos los enlaces que os voy a compartir. Aprovecho para decir que los tendréis en el artículo que acompaña este tutorial dentro de mi web, banaco.com. Bueno, mi web. Vuestra web. Vuestra web de referencia para lanzar proyectos. Bien, vamos a por el primer punto importante. ¿Qué sería el equipo? Pero más. Sí, el equipo es importante para grandes proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitaremos grandes audiencias para poder lanzar proyectos enormes. Pero, ¿qué ocurre? La coherencia y la implicación son también muy importantes. Y me voy a explicar. Vayamos a este magnífico proyecto que me ha tocado muy de cerca. Os explico una curiosidad. Estaba últimamente repasando los capítulos de Lode, un podcast que recomiendo, la órbita de Endor. Me encanta. Y precisamente estaba repasando los episodios dedicados a Alien. Porque hace poco se estrenó Alien Romulus. Y, bueno, yo soy fan de Alien de hace muchos años. Y veo este magnífico proyecto en Verkami. Me he quedado alucinado. Pues bien, fijaos. Un objetivo titánico. Estamos hablando de 85.000 euros. Y ya veréis por qué es titánico. Os lo voy a argumentar. Pero, de momento, llevan 22.636 euros y 180 contribuciones. Todavía les quedan días. No han llegado ni tan siquiera los 7 primeros días de campaña. Y veremos por qué esto es importante. Vamos a ver un poquito cómo está planteado. Muy bien a nivel de diseño. El vídeo es una pasada. También está muy bien explicado todo lo que son las recompensas. Y fijaos que ya han hecho una primera actualización. Así que, bien. Pero si vamos a sobre el proyecto, veréis que está muy bien trabajado. La historia, en este caso, de Luis, el creador del museo, es muy bonita. Y la explican súper bien en el vídeo. De paso, hago parecido a lo que me pasó a mí. Una película que no debía ver, pero acabo viendo. Y a partir de ahí, se generó su pasión por el coleccionismo de todo lo relacionado con la película. Y fijaos la maravilla de todos los escenarios que ha creado en Barcelona en este museo. Es una pasada. Y ahora, ¿qué pasa? Que quieren ampliar. Toda la explicación del proyecto es magnífica. Porque te dejan muy claro lo que tienen y te dejan muy claro lo que van a conseguir. Aparte, las recompensas están bien planteadas. Son entradas y diferentes formas de disfrutar del museo. Esto es lo mejor. Enfocar el proyecto en lo que realmente vas a ofrecer luego es la mejor fórmula para optimizar lo que recaudas. Que lo que recaudes sea para poder llevar adelante el proyecto. Y lo que os decía, ¿cómo explican el desarrollo? Bien, pues te explican que ahora tienen un espacio determinado, pero quieren ampliarlo. Y es interesante cómo lo explican porque lo hacen, fijaos, con un gráfico muy claro. Esto es el espacio actual, 47 metros cuadrados. Y este es el espacio que quieren, 240 metros cuadrados. ¿Está claro? Vendemos anticipadamente tickets y otras experiencias. Y ampliamos el museo de forma titánica. Bien, ¿y qué más tenemos que analizar aquí? Porque no os podéis quedar en la superficie. Tenéis que ir un poquito a las redes sociales. Tenéis que ir viendo cómo comunican. Aquí vemos el propio Twitter de Luis, que es Luis Nostromo. Me encanta su Twitter. Y aquí veis todo lo que está comentando del proyecto. Bien con personalidades de las películas. Bien planteado. Apoyando realmente el proyecto. Pero además tiene socios. Y uno de los socios es Octavio Pujadas, que como veis tiene muchos seguidores en redes sociales. Y siendo actor, en este caso, vemos cómo está trabajando muy bien su comunicación. Aquí veis un montón de comunicaciones sobre lo que está haciendo el día a día. Pero tiene unos reels específicos de la campaña de crowdfunding. Así que está implicado. Y como vemos, también el museo tiene su perfil en Instagram con sus seguidores. Perfecto. Pero vamos un paso más allá. La audiencia es importante. Tenemos un objetivo. En este caso, como veis, el objetivo es titánico. Ya lo he dicho. 85.000. ¿Por qué es titánico? Porque, fijaos en este dato. Solamente el 1,9% de los proyectos en Kickstarter superan los 100.000 dólares de recaudación. Solo el 1,9%. Son muy pocos. Así que el objetivo es alto. La contribución media la tenemos que tener controladita. ¿Cuánto de medio va a contribuir la gente? Esto, ¿cómo lo podemos saber? Nos vamos a las recompensas y vemos cómo hemos diseñado nuestra propia campaña. Es decir, ¿tenemos recompensas de precio alto? Porque si solamente tenemos recompensas de precio bajo, no va a subir mucho la contribución promedio. Y vemos que sí, tienen recompensas para empresas. Pero esto hay que gestionarlo haciendo una labor comercial. Tienes que venderle a todas estas empresas lo que es la acción de patrocinio que tú puedes tener en el espacio. Además, me encanta porque han puesto nombres de las naves de Alien. Narciso, por ejemplo, o Sulaco. Y si vamos subiendo en este escalado que estamos haciendo, en realidad estamos bajando en importe porque estamos yendo al revés. Estamos de abajo para arriba, ¿vale? Pero las primeras recompensas son muy económicas. 30 euros y ya tienes una entrada libre para el museo. Está muy bien. Es decir, está trabajando crowd y también está trabajando grandes mecenas. Está bien planteado. Pero sigamos. Tenemos el aspecto del tema de la conversión. Es decir, tenemos que pensar que solamente entre el 1% y el 3% de la gente que llega a nuestra campaña se va a convertir en mecenas. Esto es un promedio. Así que hay que controlar muy bien cuántas visitas logramos y cómo va esta conversión. Porque si la conversión es por debajo del 1%, hay un problema de enfoque grave. Es decir, no enfocamos al público adecuado o la gente no está realmente en disposición de contribuir. Pero sigamos adelante. Tenemos también el aspecto de la coherencia. Es decir, está bien tener socios que tienen mucha audiencia. Pero, ¿estos socios están implicados con el proyecto de verdad? ¿Son realmente parte activa del proyecto? ¿Por qué siguen a estas personas? ¿Les siguen por alguien o les siguen por otra cosa? ¿Y qué comunidades afines podemos sumar al proyecto? No solamente los socios, ¿eh? Comunidades que ya existan. Por ejemplo, he hablado al principio de este vídeo de la órbita de Endor. Un podcast brutal que habla de alguien que les encanta a alguien. Hay que contactarles. Hay que intentar sumar esfuerzos. Fijaos en un ejemplo, que es un clásico ya del crowdfunding. Ya llevamos 14 años en esto. Y como veis, aquí tenemos Exploding Kittens. Que es un proyecto de un juego de mesa muy famoso de cartas. Que tiene ahora mismo todavía el récord de número de contribuciones en Kickstarter. 219.382 contribuciones. Pues fijaos, ¿qué ocurre? Que uno de los participantes de esta campaña de los creadores es el ilustrador. Y el ilustrador es el creador también de The Outmill, que tiene ahora mismo 3,7 millones de seguidores en Facebook. Así que, cuidado. Para recaudar, en este caso, o llegar a 200.000 ventas, les han hecho falta 3,7 millones de seguidores y mucho más. Es difícil recaudar. Y acabaríamos con la implicación. Es decir, en la comunicación, en la gestión del proyecto y también como palanca comercial, si hay recompensas para marcas, hay que venderla. Hay que ir a las marcas y plantearles el pack. Y no es fácil venderle a marcas. Os lo digo yo, que empecé trabajando en Mediaset hace muchos años, mis primeros 9 años de ejercicio profesional. Y es difícil venderle a marcas. Bien, ahora iremos a por la clave 2 con más ejemplos y más claves. Pero antes, si os gusta este tipo de contenido, por favor, fuertísimo like y dadme muchos comentarios, dudas, sugerencias, lo que sea. ¿Por qué? Porque así apoyáis este canal, que es vuestro canal, y juntos lanzaremos más y mejores proyectos. Y ahora, como os adelantaba, vamos a por la clave número 2, que sería Everest en chanclas. ¿Qué significa esto? Es una frase que digo mucho en las charlas. Tenemos que evitar tener un Everest delante y solamente chanclas para escalarlo. El objetivo de recaudación es muy importante. La velocidad en que puedes escalar ese objetivo también. Y la viabilidad, por supuesto que también. Vamos a por ello. Empecemos por el objetivo. Es decir, cuando planteamos un objetivo, tenemos que pensar en lo mínimo. Y cuando digo lo mínimo, es lo mínimo. Tienes que poder producir lo que vas a entregar como recompensa, enviarlo, en caso de que tengas que enviarlo, pagar comisiones, entre un 7 y un 10% de comisiones, pagar el impuesto, el IVA de turno, y tener un margen de seguridad. ¡Y punto! A partir de ahí, tienes que trabajar con recompensas naturales. Lo que decíamos antes, si haces un museo, entradas al museo. ¡Y punto! Y experiencias relacionadas. No te líes con merchandising. No te líes con objetos que van a aumentar tu objetivo. Y luego, muy importante esto también, tienes que ir por tramos. Es decir, cuanto más recaudas, más mejoras el proyecto. Pero no empezar por un tramo muy alto, porque si no, te equivocarás. Y fijaos en este otro ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos otro museo, en este caso, que lanzó una campaña para una exposición. Fijaos la diferencia aquí, ¿eh? No voy a lanzar una campaña para el museo, sino que lanzo una campaña para una exposición dentro del museo. Por lo tanto, mi objetivo, por lógica, será más bajo. Y fijaos, es de la mitad. Menos de la mitad. 40.000 dólares. Este proyecto llegó rápido al objetivo y multiplicó muchísimo, llegando a 144.230 dólares. Este es el enfoque. Y cuidado, que estamos hablando de un proyecto enfocado en Jim Henson, el creador de los míticos Muppets. Y además, el museo tiene bastante fuerza en redes sociales, 68.000 seguidores en Twitter, y tiene una web muy completa con un montón de información. Por lo tanto, hay que, aunque tengas mucha potencia de comunicación, cuidar mucho el objetivo. En segundo lugar, velocidad. Cuidado con el 30%. Tienes que llegar muy rápido al 30%. En el Museo Alien todavía no han llegado al 30%. En los 7 primeros días hay que llegar al 30%, porque así consigues mucha más probabilidad de éxito. Acordaos que solamente el 1,9% de los proyectos en Kickstarter superan los 100.000 dólares de recaudación. Y acordaos también del poder del 100%. Una vez una campaña llega al 100%, y esto lo hemos hablado mucho en el canal, la capacidad de recaudación aumenta. Así que cuidado con esta super estrategia. Y acabemos con el aspecto de la viabilidad. Es decir, tienes una audiencia potencial. Sí, pero tienes que medir la conversión. El alcance está muy bien, pero tienes que vender. Tienes que ver de cada 100. Visitas cuántas ventas consigues. Y luego aplicar mucha constancia en el día a día para lograr tus objetivos. Y así llegamos a la clave número 3, que será enfoque adecuado. Tenemos que enfocarnos en marketing de comunidades. Filtrar la audiencia y lanzar fuerte. Vamos por partes. En primer lugar, comunidades. Sí, busquemos comunidades afines, por favor. Fans de aliens del mundo, id a esta campaña. También la implicación. Es decir, no únicamente voy a buscar un influencer que hable de ciencia ficción, sino que esté implicado con el proyecto. Que realmente lo sienta. Que quiera formar parte. Que incluso quiere llevar a parte de su audiencia a disfrutar del nuevo museo. Implicación máxima. Y también un compromiso previo. Sobre todo con esto de las marcas. Si van a venir marcas a contribuir a tu campaña de crowdfunding, que esté cerrado antes de lanzar. Para así empezar fuerte. Fijaos en este último ejemplo que vamos a ver, que está muy bien. Es el caso de Murder Museum. Que está ahora en precampaña. ¿Qué significa esto? Pues que esta gente está captando correos para que cuando empiece, empiece con fuerza el proyecto. Lo que ocurre es que su página de precampaña es un poco justita. Aquí como veis le doy al botón negro y me apunto para que cuando la campaña empiece, me envíen una notificación. Pero yo con mis clientes lo hago de otra forma. Lo que hago es lanzar una landing page donde nosotros captamos el correo y hacemos un email marketing específico para toda la gente que se apunta. Y fijaos en lo que es esta landing. Una landing súper trabajada. Una landing que presenta el proyecto. Una landing que explica las recompensas con descuento o con alguna edición limitada para que la gente sepa lo que puede obtener si se apunta a la lista VIP de inicio de la campaña. Y luego, si hay objetivos ampliados, los explicas. Y además, esto lo puedes replicar en Kickstarter. Pero hazlo bien. No lo hagas como el ejemplo que acabamos de ver, que es súper justito. Trabaja bien la landing ahora que Kickstarter lo permite. Bien, vamos acabando ya. El siguiente punto es filtrar. Una vez tienes audiencia, filtra la. Capta mails, mide el interés y recompensa a la gente que se apunte. Que la gente que se apunta sepa que tiene más información, que puede obtener recompensas únicas y que va a ser único también la manera en la que ellos se relacionan con el proyecto. Y acabamos con el aspecto de lanzar fuerte. Acordaos, el 30% lo antes posible. Fomentar el boca a boca, que la gente se implique en la comunicación también es importante. Y además de la constancia que decíamos antes, ¿por qué no invertir algo en ads bien filtrados y sobre todo midiendo resultados, anuncios en redes sociales y otros medios, para conseguir todavía más audiencia y una conversión que vaya acorde con esa audiencia? Acordaos, siempre entre el 1 y el 3%. Y así llegamos a las conclusiones del vídeo de hoy. ¿Qué serían? En primer lugar, hay que prepararse para escalar el Everest y también para escalar las campañas, para recaudar más y más. Sin una preparación no tendréis el éxito. Ser consciente también de lo difícil que es recaudar. No me vengáis como siempre con campañas de quiero recaudar un millón en Kickstarter, me parece muy bien, pero solamente el 1,9% de las campañas están superando los 100.000 dólares. No hablo de millones, ¿eh? Y también, al lanzar, hay que ajustar velas, ¿eh? Hay que medir lo que está pasando en tu campaña, conocer los problemas que tiene y mejorar totalmente el desarrollo de la misma. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante, pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues si os ha interesado, por favor, fuerte like y no os olvidéis también de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os los podéis perder. También podemos comentar todo lo que queráis aquí abajo en la sección de comentarios, que para eso está. Y no olvidéis consultar banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, todo el contenido exclusivo para suscriptores, que es muy interesante, y también todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.